Hola, ¿cómo le va? La propuesta de hoy es diferente. Vamos a hablar con un doctor en letras. Vamos a hablar con un especialista, un investigador, un docente de la comunicación. Un hombre que investiga, es investigador del CONICET, es profesor de la Universidad Austral, fue decano de la Facultad de Comunicación de esa universidad. Es Damián Fernández Pedemonte. Vamos a hablar de la percepción que tiene el ciudadano común, el joven sobre todo, del campo. Vamos a hablar de ganadería, del campo y de comunicación. Damián Fernández Pedemonte, te formaste en la Argentina, ¿y dónde más? Después de hacer mi doctorado, acá en Argentina, hice dos, lo que se llaman postdoctorados. Uno en Estados Unidos, en la Ohio University, en temas de comunicación, porque mi formación de base no era comunicación. Y luego en Italia, en la Universidad Católica de Milán, también en temas de comunicación. Y fuiste decano durante una década entera en la Universidad Austral. ¿En qué función? Mira, la Universidad Austral nació en el año 91, y la Facultad de Comunicación fue una de las primeras carreras que se creó. Yo fui decano desde el año 2002 hasta el año 2012, en un momento en el que creció muchísimo, porque empezamos a crear los posgrados, que hasta ese momento no teníamos, y con la creación de los posgrados llegamos más rápidamente a los profesionales, a las empresas, a las organizaciones, y también a las que tienen que ver con el sector que nos interesa hoy, que es el agro. ¿Alguna vez pensaste que te ibas a dedicar justamente a investigar, a hurgar, en ese mundo tan particular del campo, de la sociología, de la comunicación del campo? Bueno, en parte en el año 2008, y ya podemos empezar a hablar de la comunicación del agro, cuando se produjo el conflicto entre el gobierno de Cristina Kirchner y las entidades del campo, yo estuve analizando la cobertura de los medios, los discursos que salían desde el gobierno de Cristina Kirchner, la mesa del diálogo, ahí ya fue una primera aproximación, desde una perspectiva quizás más de comunicación política, pero me pareció un fenómeno muy interesante. Después ahora mi acercamiento va por otro lado, tiene que ver más con la comunicación institucional, la comunicación corporativa, que el agro como sector emite hacia la sociedad, el tipo de relación que propone con la sociedad. Me detengo nada más que un instante, vuelvo atrás, a la 125, de eso se trata, de aquel famoso tema que ya cumplió una década larga, cuando el campo fue vilipendiado desde el gobierno. Claro, ahí se marcó un hito, ¿hay un antes y un después en la comunicación vinculada con el campo? Yo creo que sí, en parte porque me parece a mí que hasta ese momento el campo no había aparecido, frente al resto de la sociedad, como una unidad. Y contribuyó bastante, paradójicamente, el gobierno de Cristina Kirchner, que empezó a denunciar al campo como un bloque, creo que fue un error desde el punto de vista comunicacional de ella, planteó un enfrentamiento desde su punto de vista entre el campo como sector, en el campo como una unidad, como un bloque, y el conjunto de la sociedad, que obviamente me parece que la sociedad no aceptó ese planteamiento. Pero digamos, sí contribuyó a la unidad, que eso fue, digamos, lo más importante desde el punto de vista de la creación de la mesa de diálogo, de todas las entidades, incluyendo las gremiales, juntas, porque había una amenaza común. El problema con eso fue que esta unidad fue muy endeble, porque no tenía un planteamiento propositivo, sino puramente defensivo, y enseguida empezaron a surgir las diferencias cuando la amenaza desapareció. Entonces, yo creo que el tema de la unidad sigue teniendo absoluta vigencia. Es decir, es como si hubiese aparecido por un momento, en el año 2008, 2009, y después volvió a desaparecer, y hoy estamos casi como antes del 2008, desde el punto de vista del mensaje común que el campo no tiene. Una asignatura pendiente, eterna asignatura pendiente. Pero me quiero detener en una investigación que condujiste, que tiene que ver con la percepción de los jóvenes urbanos, los jóvenes citadinos, acerca de la ruralidad, del campo. Sí. Nosotros, en el año 2016, en la Universidad Austral, comenzamos un programa de comunicación estratégica para el agro. Convocamos, en realidad, fue más un pedido de algunas entidades, como Acrea, como Aprecid, como la sociedad rural también, algunas empresas, un pedido de empezar a pensar la comunicación todos juntos. El proyecto es un proyecto formativo, pero también de investigación, que lo que persigue en el fondo es terminar con un plan de comunicación para el sector. Es ambicioso, pero esa es la idea, que salga desde el mismo sector, desde sus referentes, y que se proponga conjunto del sector primero y después de la sociedad. Entonces, dentro de esto, una cosa que vimos nosotros, la primera vez que hicimos este programa, es que había como mucho diagnóstico por parte de los productores, de las personas que trabajan en estas entidades, que estaba basado en lo que ellos mismos conversaban, o lo que veían que sucedía en los medios de comunicación, o lo que escuchaban en sus familias. Pero no había mucha investigación, mucha escucha real a las percepciones de los distintos grupos. Entonces, nosotros empezamos por los jóvenes, no es la idea terminar con ellos, nuestra idea es seguir, por ejemplo, con las mujeres, el año que viene, que ha sido tema central también en el WB20, ahora en Buenos Aires. Entonces, ¿por qué los jóvenes? Los jóvenes porque nos parecía, por un lado, que es un grupo que no arrastra determinados prejuicios, que son más de las generaciones posteriores, como por ejemplo, el prejuicio de la concentración de riqueza que hay en el campo, de la oligarquía, digamos, del prejuicio del conservadurismo que tiene el campo. Aparentemente, en nuestra hipótesis, nos arrastran con esos prejuicios los jóvenes. Y por otra parte, el lado negativo de esto es que serían el grupo que está menos, en su vida cotidiana, conectado con las realidades del agro. Entonces, nos pareció interesante su punto de vista, porque además también es un grupo al que necesita el agro acudir para que estudie las carreras de agronomía, para que vuelva al campo a trabajar, para que innove y produzca, digamos, innovación o tecnología. Bueno, ese fue el punto de partida. Si querés, te sintetizo las conclusiones. En nuestro regreso, ahora, en un ratito nada más, vamos a seguir charlando con Damián Fernández P. de Monte. Interesantísimo lo que nos plantea. Un trabajo en profundidad, vinculado con los jóvenes, la percepción que tienen del campo. Queremos escuchar las conclusiones y, sobre todo, la prospectiva.